Ya estamos solos los tres. ¿Te puedes dar cuenta de lo que haces con tu vida, Esaú? Yo estoy muy bien. Gracias, padre. Yo tengo riquezas, mujeres, buena comida. Es verdad, tienes todo a tu disposición. Pero no aprovechas nada de eso. Porque cada día que pasa, sucumbes a tu rencor. El odio se apoderó de ti, hijo mío. Que te dije, el día que Jacob recibió la bendición en tu lugar, por tu espada tú vivirás y servirás a tu hermano. Eso nunca, padre. Y solo cuando tú no lo soportes más, vas a liberarte. Yo recuerdo cada palabra. ¿Cómo podría no recordar? Yo no esperaba ser tan humillado por mi propio padre. No te hagas la víctima, Esaú. Tus errores, hijo mío, comenzaron mucho antes de que tu hermano tomara tu lugar de primogénito. Como sea, madre. Yo no le estoy sirviendo a él como tú. Y tu Dios dijeron que iba a suceder. No, no, no. Ya lo estás sirviendo. Mira cómo estás, Esaú. Vives la vida pensando en ver cómo superar ese día. Y vives con esa rama, vomitando ese mal sobre tus hijos y tus esposas. Estás siendo un siervo del odio que sientes por Jacob. Además de ciego, ya debes estar mal de la cabeza, ¿no, padre? Hijo mío, la peor seguía. Vives solo para cumplir tu venganza. Pero mantener el rencor no te da sosiego. Ya te esclavizó, hijo mío. Si Jacob dejara de existir, todo, todo quedaría resuelto, padre. No lo permito. Que a Jacob, pero a ti, ¿cómo Dios te va a proteger si tú le faltas tanto al respeto? Yo no necesito a Dios, padre. Todo lo que he conquistado en mi vida hasta hoy fue con la fuerza de mis propios brazos. Ni él. Si tú prefieres ver la vida así, hijo mío, te solo puedo decir que siento lástima por ti. Yo solo siento lástima por ti, un viejo, ciego, ético padre. No hables así de tu padre, Esaú. Él se lo buscó, madre. Él se lo buscó. Acepta ya que Elifaz es el primogénito, Majalat. Ve a cuidar a tu hijo y deja en paz a Elifaz. Elifaz no es tu hijo, Judí. Más respeto con mi hermana. Lo cuida como si fuera suyo. Yo amo a mi madre y a mi tía y mi padre. Bebé llorón. No necesito convencerlas de nada. Está claro que Rehuel es mucho más fuerte, mucho más preparado. Esaú un día va a reconocerlo. Confío en la inteligencia de mi marido. Nuestro marido intrusa egipcia. Elifaz tiene que nadar a que Esaú lo desconozca como primogénito. Nada. Él mismo sufrió por haberlo vivido en persona. Si fuera ustedes, yo no creería todo eso. Parece que Elifaz salió al tío débil. No soy igual a él. Mi tío era un estafador. Y yo no soy eso. No le grites a mi madre. Chocalvo, no le hables así a mi hijo. Si no, ¿qué vas a hacer? Puedo saber. Arrancarle el cabello no es posible, ¿verdad, mamá? Deberían agradecer el linaje de mi hijo. La única salvación para la mediocridad de esta familia. Desde que las desprestigilan el nivel bajo. Solo Rehuel puede salvarnos. Yo te pego. Déjame. Déjame. Alma, cómplame. Alma, cómplame. Alma, cómplame. Yo no puedo hacer eso. Jacob no me perdonará nunca. Pero tú no tienes la culpa, Lea. Tu padre te está obligando a hacerlo. Jacob va a entender. Mira, estoy segura. No, perdonar. Flaquita. Puede ser que él esté enojado al principio. Pero él va a ver que eres la mejor opción entre las hermanas. Disculpen todo. Siento estar sola. El problema va a ser, Raquel. Ella es la que tal vez nunca le perdone eso. ¿Qué situación? No hay nada que podamos hacer. Sí podemos. Hablemos con el señor Labán. Vamos. ¿Acaso no me van a felicitar? Se felicita a las personas que se casan por amor y admiración. No por interés, Raquel. Tú estás orgullosa porque conquistaste a Jacob, pero nosotros no. ¿Saben qué parecen ustedes? Sarna, que nunca sana. Ay, Dios, sin intercambiar una palabra. Y son los mismos osos. Garantizo que mis padres tampoco te echaron de menos. Ay, me tratan así. ¿Saben por qué? Porque finalmente vieron que no necesito de ustedes para nada. No necesitan ni de mi padre. Sabemos todo lo que hicimos. Eso nos basta. No necesitamos tu reconocimiento, Raquel. Estoy contenta. Me voy a convertir en la nueva nuera de Isaac. Esposa de su heredero. Voy a vivir lejos de aquí, rodeada de riquezas. Ah, ¿cómo conseguí eso? Yo, sola. Sola, Raquel. Ay, ahórrame tus consejos inútiles. Si me hubiera guiado por ustedes, yo estaría igual que la pobre de Lea ahora. Ustedes no creyeron en mí. Siempre me censuraron. Y miren dónde está la victoriosa. Ay. Ay, Lea, qué bueno que te encuentro. No, te estaba buscando. Qué desánimo. Claro, también es comprensible. La hermana menor se va a casar, mientras que la mayor no tiene ni pretendiente aún. Dime ya lo que quieres. Mi vestido de... Lo guardé allí. Es hermoso, Lea. Ahora entiendo. Me voy a ver deslumbrante con él. Lo hice de todo corazón, Raquel. Y lo lograste superar en el mejor momento posible. No te imaginas lo feliz que estoy. Mi vestido quedó perfecto. ¿Y los otros vestidos que dijiste que me harías para que me lleve a Canaan? Todos están guardados allá. ¡Oh, Lea! ¡Oh, Lea! ¡Son maravillosos! ¡De verdad voy a impresionar a mis suegros! ¡Ay! No veo la hora de llegar allá. ¿Acaso estás distraída? No. No, todo está bien. Pues siéntate. Te voy a contar todos mis planes. En cuanto llegue a Canaan, se debe saludar a todos. Si vinieron aquí para pedir que no case a mi propia hija y todo ese bla, bla, bla que ya conozco. Vinimos aquí para saber cómo podemos ayudar para que Lea se case con Jacob. ¿Qué? Pero nosotros vinimos aquí para hablar con él sobre... Ese casamiento tiene que hacerse, ¿no? Entonces, señor Labán, queremos conocer su plan para poder ayudar. Exacto. Incluso tenemos muchas cosas que resolver. Solo no entiendo... Yo de novia sin que Jacob lo no... Yo ya pensé en todo. Nada puede salir mal, pero su ayuda es bienvenida para mí. ¡Madre, padre! ¿Qué están haciendo? Creí que estaban en contra de un matrimonio a base de engaños. Hija, Jacob es el único muchacho que conocemos que no le hará daño a Lea. La flaquita merece ser fea. Raquel, no se merece a Jacob. Raquel... Solo engañó al muchacho desde el inicio. Mostrando todo lo que no es. Raquel se va a casar. Solo que no ahora. ¿Entendiste cómo ayudar a Mire y Anzalma? Sí, señor. Pueden contar conmigo. Solo quiero ver la cara. La pobre nos amará mucho más después de eso. Ahora hágame el favor de volver a sus casas. Mis hijos deben estar esperando para dormir. Les construí dos casas a mis hijos, exactamente para no tener que escuchar ese tipo de tonterías aquí. Sí, bueno. ¿No se puede bromear más? Yo no me siento bien, De Juan. Ya hablamos sobre eso, Salma. Es todo lo que te puedo dar. Es todo lo que te puedo dar. Más que esto, solo después de la boda. Entonces ya sabes qué hacer. Buenas noches. Soy tan despreciable que no merezco casarme contigo. No, 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 no. No, no, no. Me podría quedar toda la noche aquí, señor. Y no encontraría las palabras para agradecerte. Por eso, por fin, por fin, me voy a casar con la mujer que el señor escogió. Voy a ser el hombre, el hombre más feliz del mundo. Que mañana, que todo sea conforme a tu voluntad. No, 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 no. Ven a ver. ¿Qué guirnalda más espantosa es esta? ¿Crees de verdad que me voy a casar con esos arreglos de paja de trigo? Entonces intenta llenar la tienda entera de flores. ¿No te gustó? ¿No te gustó? Claro que no, Eder. Todo esto parece de pobres. Mira esto. Las telas que cubren todo este lugar. Yo pedí telas vaporosas, Eder. Todo me parece muy bueno. Bueno es poco para mí. ¡Vierto de lino egipcio! ¿Jacob no te pidió que procuraras conseguirlo? Lo pidió, pero no iba a llegar a tiempo. Fui por lo mejor que tenía. Es lo mejor que tenía. ¿De esto? ¿Tú crees que voy a contentarme con esto? Raquel, ya cálmate. Tu banquete va a ser inolvidable. Jacob hasta me pidió que casara con... ¿Codornices? ¿Codornices? Sí. Pero yo pedí Faisán, Eder. No. No esperes siete años para casarme y comer codornices. ¿Olvidaste que voy a ser nuera de Isaac? Ahora solo te digo que las codornices es cosa de ciervos. ¿Y qué me sugieres hacer? Ve a casarme, Faisán. No hay la menor necesidad de eso, Raquel. Por favor. Ya hay mucha carne de cabra preparada para tu banquete. Voy a comer carne de cabra, pero sepan que en Ganaan tendré vida de reina. Voy a comer, tendré vestimenta y morada mucho mejor que la tuya, hermano. Y también para que sepan, en mi futuro, en el maravilloso de ustedes, ni nuestro padre serán bienvenidos. ¿Quién puede esperar? Yo no puedo. ¿Qué dices? ¿Te están dudando de mi palabra? ¿Eh? Si nuestro padre no me hubiera despreciado tanto, todos los honores serían de él. Yo, como nuera de Isaac, podría mimarlos y favorecerlos siempre. No lo haré. No. Nada de eso va a suceder. Dejemos a la novia en paz. ¿Sí? ¡Vete a ver! Lea, el traje que me hiciste para la boda, ¿lo tienes? Ah, sí. La ropa está por aquí. Disculpa, ya ni te di los buenos días. Es que estoy ansioso. Buenos días. Está bien, yo soy una desordenada. Este día no es bueno, sino maravilloso. Voy a recoger los botones, voy a recoger los botones mientras vas por el traje. ¿Estás nerviosa, Lea? Pareciera que fueras tú la que se va a casar. Lo encontré. Lea. Quedó perfecto. Te lo agradezco. Se ve que lo hiciste con cariño. De para ti. Sin ti no habría llegado hasta aquí. No habían soportado todos estos años. Atentados contra mí, miedos, inseguridades. Me diste la fuerza que necesitaba. Sí. Tenedor. 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 Yo soy algo que siempre soy Cuanto antes me libre de esta familia, mejor Ayúdame con el vestido de una vez Ándale Y los adornos de la cabeza, los petientes ¿Por qué el mal humor hoy? ¿No estás feliz, Raquel? Poco importa Quiero irme ya de estas tierras, cuesta lo que cueste Anda Ayúdame Esta vez quiero noticias de mi nuera Hablas más de la hermana de Raquel Disculpe señora Es que ella consigue Si ella que no se casará Con Jacob es así Imagina la elegida de nuestro hijo Será mejor partir ya entonces Conozco ese tono de voz Es Ávila Intenté a ese joven Pero nada salió, Fosita Hice exactamente lo que dijiste Comenzó bien, comenzó bien Él llegó, fue a su rinconcito Y yo, boca cerrada Pero luego vino a hablar conmigo ¿No puedes creer? ¿Qué novedad es eso? Yo me esforcé para no decir nada Pero él fue e insistió Hasta intenté de Sion y de estar quietos ¿Y luego? Acabamos peleando de nuevo Porque le pedí que dijera lo que ella quisiera Y ella me dijo que guardaría silencio Porque yo merecía un poco de paz Rebeca Es la primera vez que veo a una pareja Tener conflictos Porque se respetaba Sospechaba lo difícil que es el matrimonio Sí Pero la recompensa vendrá después Verás que serás una persona mucho mejor Cuando aprendas a amar Y a convivir con el otro Voy a despedirme de ella Gracias Gracias una vez más por la charla ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Anejas y la espada Porque lo entrena el siervo egipcio de Majalat Ordenale que también entrena a Elifaz Basta de esto. Delifaz no necesita de un mentor. Tiene que ser como yo. Naturalmente vino al mundo para cazar, para luchar. Nadie me enseñó esas cosas. ¿Y cómo piensas confirmar si él también nació con todo esto? Me muestre su valor. Ya pensé en una solución. Le conté aquí a Eibías que aprobaron la idea. Aún no puedo decirte en qué lugar, pero tendrás que sobrevivir un día y una noche en la montaña. ¿O en el desierto? Empaqué la bolsa desde antes, con mucha calma. Y revisé todo dos veces para ver que esté perfecto. ¿En serio no olvidaste nada? Ya te dije. Te sorprenderás con mi eficiencia. Habrá que ver. ¿Y la manta? Claro. La primera cosa que te guardé en la bolsa. Sabes que solo consigo dormir en el frío del desierto con ella. Lo sé. Oye, es mejor que se vayan. Los están esperando. Anda. Nos vemos después. Buen viaje. Vaya. 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 Sin sospechar que la novia será cambiada. Silpa, ¿quieres que los invitados oigan? Hija mía, les estamos haciendo un bien. A Jacob le gusta más el vino, confía en mí. Pero la cerveza que trajeron es fina. En vino, la amapola hace más efecto. No inventen algo diferente a lo que acordamos. ¿Sabes que no me lo creo? Parece mentira que me vaya a cazar. Es difícil creerlo, amigo. Oye, Jacob, límpiate. Estoy sucio. Estás babiando. Sí, Cátrix. No, no, no. Sí, Cátrix. ninguna otra nunca va a superar tu belleza. ¿Puedes ver cómo Jacob la mira, padre? Tus planes no sé cómo los vas a realizar. Te garantizo. ¡Atención! Me gustaría compartir con todos la recompensa que comience el banquete. ¡Viva! Por favor, Esaú, no pongas a nuestro hijo en peligro. Él nunca estuvo solo en la tienda, Esaú. Imagínate en un lugar salvaje. Ustedes protegen al muchacho demasiado. Actuar y mostrar lo que es capaz de hacer. Hijo, tranquilo. Después de que hagas todo eso, mostrarás que eres mucho mejor que Reuel. ¿Qué tiene el niño? Probar que merece ser mi heredero. Por eso pasará un día y una noche sin nadie que lo apoye en un lugar que yo elija. ¡Qué interesante! Puede ser bueno para que el niño aprenda a enfrentar riesgos. Él aún es frágil. Nada mejor que curtir a Elifaz en el fuego para ver si las habilidades que heredó de mí florecen. O se vuelven cenizas de una vez. Reúne tus cosas que pronto nos iremos ahí. Te dejaré allá y te recojo mañana. ¿No vas a decirme dónde planeas dejar a mi niño? ¿Y correr el riesgo de que intentes rescatarlo? De ningún modo. ¡Aquía y Díaz! No digan mi paradero a nadie. Vigilen a estas dos, por lo menos hasta alejarnos. Digan. ¿Preparado? Por todos los dioses, suegros, ayúdenme. Por todos, incluido el de ustedes, claro. ¿Son Judit y Basemad? No, las mismas. ¿Pero por qué te las fingías? Esaú obligó a Elifaz a pasar un día y una noche solo en un lugar peligroso. Y no sé si en el desierto o en el desierto. Judá y César. Esaú dijo que el primogénito tenía habilidades físicas de caza y supervivencia como él, que debía forzar un poco al pequeño para que mostrara su bravura. Rebeca, llama a los siervos. Ordena que salgan inmediatamente tras nuestro nieto. Y ustedes dos. Ahora. Señor Isaac, nuestro marido salió a llevar al niño a ese lugar hace un tiempo, pero aún no ha vuelto. ¿Y por qué no vinieron de inmediato a contarme? No teníamos cómo salir de la tienda. Aquí hay vías. Nos estaban vigilando para no interferir. Nos liberaron ahora porque ya les dio tiempo de alejarse. Dios mío. Vuelve aquí. No logro alejarme de tus besos. Vas a tener mis besos. Y otro poco. Si haces un pequeño favor para mí. Todo lo que quieras. Todo, 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 todo. Sé que tú sabes a dónde llevó esa hua a Elifaz. Quiero que vayas y lo asesines. ¿Qué, estás loca? Y hacer una cosa así. Si no haces lo que estoy pidiendo, puedes olvidarte de mis besos y del resto. No me tocarás hasta hacer mi voluntad. Olvídalo. No mataría al niño por un capricho tuyo. Podrías al menos decirme a dónde fueron. No sé si deba. ¿Planeas hacer qué? Si ni eso puedes hacer por mí. Acabamos aquí. Espera. Se fueron para las montañas. No debería agradecerte. Pero bueno. Gracias. Probaste no ser tan burro, ¿eh? ¿Qué vinimos a hacer? Si te cuento, ya no será sorpresa. No quiero decepcionar a mi yerno. ¿Y dónde está la sorpresa? Padre. ¿Padre? Me dio todo. Vamos a bailar, Jacob. Vamos. La noche es una mafola, digo. Es joven. Me duele, vamos. Salma. Ya vino. Le dieron más de ese preparado. De la noche. Como puedes hacer. Vamos a bailar. Pero... Esĩ no es la mafola. Amén. Amén. Amén.